Y aprendí de lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de lo posible y todo lo que me saldrá Siempre sentado aquí Con palabras más bajado Si nunca me ha pegado Desgasta mi corazón por ti Desgasta mi corazón por ti Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de lo posible y todo lo que me saldrá Siempre sentado aquí Tu palabra no ha pegado Y nunca me ha pegado Desgasta mi corazón por ti Es parte de lo posible y todo lo que me saldrá Gracias.